Porque mientras sigas tú comiendo carbohidratos refinados, como son el pan y los refrescos, no vas a tener forma de mejorarte. No hay manera. Nadie de que poco a poquito, en esta vida es todo o nada, dicen los expertos, que deberíamos comenzar a envejecer por arriba de los 70 años. Empezamos a envejecer a los 30, pero como son el pan y los refrescos, no vas a tener forma de mejorarte. No hay manera. Nadie de que poco a poquito, en esta vida es todo o nada, nutrientes importantes. Pero hay una cosa que tiene, tiene ácido oleico, uno de los omegas, el omega 9, que es excelente para la vida, es un protector cardiovascular, es bacteria prima para la fabricación de las membranas de nuestras neuronas. ¡Hey, qué onda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades, y en esta ocasión con un invitado muy, muy especial, porque como ustedes están viendo en este momento, bueno, pues estamos grabando de una manera muy diferente este episodio de Identidades, y es que vamos a hablar el día de hoy de longevidad, de salud, un tema bastante especial y que créanme, es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en estos tiempos en el que todo prácticamente es artificial. Y para eso me da muchísimo gusto entrevistar al doctor Ángel Sánchez. ¿José Ángel Sánchez es correcto, doctor? José Ángel Sánchez. José Ángel Sánchez es especialista en medicina metabólica, doctor. Longevidad y medicina metabólica. Longevidad y medicina metabólica. Usted discúlpeme, estoy un poquito nervioso por este nuevo formato, o este formato que estamos haciendo el día de hoy. Como ustedes saben, bueno, pues estamos diario en un estudio, y ahora estamos grabando de esta manera. ¿Por qué? Porque el doctor se encuentra en los Estados Unidos, y su servidor, pues, aquí en Guadalajara. Así que, doctor, bienvenido a este espacio, bienvenido a Identidades. De verdad, le agradezco muchísimo el que esté aquí con nosotros, y que nos comparte un poquito de su tiempo, porque sabemos que tiene una agenda súper, súper apretada. Y, pues, bueno, ¿qué le parece si arrancamos ya con este tema, doctor? Quiero iniciar con una pregunta que me diga, a grosso modo, ¿quién es el doctor José Ángel Sánchez? Ah, bueno, pues el doctor José Ángel Sánchez es un hombre viejo. Un hombre viejo, de 75 años de edad. Hace 47 años que soy médico. Hace 40 años que me dedico a la longevidad y la medicina metabólica. Vivo entre Cancún, Quintana Roo, y San Antonio, en esos dos lugares. Depende del trabajo y depende de lo que me guste hacer. Donde me quedo estar, porque a esta edad podemos vivir donde nos dieron esta gana. Es que es correcto, doctor. Y es que algo muy curioso, bueno, no curioso, sino que de verdad es impactante. Yo, la verdad es que no tenía el gusto de conocer al doctor hasta el día de hoy y que esta reunión, esta charla se está dando gracias a mi esposa, que fue una plática previa el día que vino a Guadalajara y que lamentablemente no pude asistir a esa reunión. Pues el doctor, así como ustedes lo ven, así como ustedes lo ven, el doctor tiene 75 años de edad. ¿Es correcto, doctor? Los primeros 75 años, doctor, no se le ve ni una arruga, ni una arruga. Sí, tengo y tengo muchas. Y estoy viendo que aquí en la imagen no se ven canas, pero sí tengo muchas canas. No, doctor, pero si yo le platicara, yo tengo un hermano más chico, mi hermano más chico tiene 38 años y tiene el cabello totalmente blanco, blanco de canas. Bueno, mire, en primer lugar, me he cuidado, estoy haciendo lo que sí, practico lo que enseño, enseño a la gente que hace para no envejecer tan rápido. Y número dos, es muy importante ver la genética. Las personas de raza europea, de sangre europea, se envejecen más rápidamente, la gente blanca se envejece más rápido, se trata melanina. Y los morenitos, como yo, nos tardamos más en envejecer. Yo tengo más sangre indígena que europea y pues conservo más mi piel oscura y las canas no salen tanto. O sea que ya vamos de gana, doctor. Sí. Dicen que la gente blanca es así de más alcurnia y quiero decir que es al revés. La gente morena tiene mucho más protección que la gente blanca. El color oscuro es la melanina, que es un protector contra muchas cosas. Inclusive, las personas con más melatonina, con más melanina, tenemos un metabolismo mucho más intenso. Son más fuertes, son más músculos, menos posibilidades de enfermarse. Es que es todo lo contrario. Entre más morenos, somos mucho mejores. Excelente. Es correcto. Doctor, pues, bienvenido, bienvenido. De nueva cuenta le doy la bienvenida a este espacio. ¿Y qué le parece si vamos platicando, doctor, pues, acerca de esta, no le quisiera llamar especialidad, pero de esta manera de cuidarnos. Usted ha estudiado por años, por décadas, la medicina metabólica y, bueno, pues, otro tipo de especialidades para cuidarnos, cuidar nuestra salud de una manera muy natural, doctor. El objetivo de lo que me dedico es enseñarle a los seres humanos que podríamos vivir perfectamente saludables por muchos más años de los que ordinariamente vivimos. Dicen los expertos que deberíamos comenzar a envejecer por arriba de los 70 años. Empezamos a envejecer a los 30, pero se nos deberían notar los primeros siglos de envejecimiento por arriba de los 70. Sin embargo, en la mayor parte de la gente se le empieza a notar esto a los 50. Eso significa que la gente esté envejeciendo 20 años antes de lo que debía envejecerse. Y dicen los expertos que deberíamos morir entre los 120 y 122 años, cuando en México el promedio de sobrevida es 72 para los hombres, 76.8 para las mujeres. Estamos muriéndonos 35 años antes y envejeciéndonos 20 años antes. ¿Por qué? Por los hábitos de vida. La parte más importante, los hábitos de vida. Son una serie de hábitos que están perfectamente bien estudiados. Déjame decirte que hay cinco lugares en el mundo que le llaman zonas azules. Son áreas del mundo donde la gente vive de una manera diferente. Y son famosos porque la gente vive más de 100 años sin enfermedades. Y hay todavía un lugar más que los estudios no lo toman en cuenta por razones de tipo político. Está en Yugoslavia, en las zonas entre las montañas. Su lugar se llama Asbagia. La raza se llama los Unzas. Lo pueden ustedes consultar en donde quiera, en YouTube, etcétera. Los Unzas. Ellos son mucho más longevos que todos los demás siguen en lugar de zonas azules. La gente, ellos son gente del campo. Y ellos se sienten orgullosos de decir, soy centenario, quiere decir, tengo más de 100, 110 años. Y puedo seguir trabajando como cualquier jovencito de 80. Porque ya los de 80 son jóvenes. ¿Por qué? Cuando se estudió ese tipo de vida, se les estudió a ver de dónde eran, si tenían algún probable proceso de tipo genético. Y veo que no. Eran igual que nosotros. Solamente que ellos tienen costumbres diferentes a nosotros. Y cuando a nivel experimental se probó ese tipo de vida que tenían ellos en gente de acá, de las ciudades, se vio que funcionaba exactamente igual. Es lo que yo he estado haciendo hace muchísimo, más de cuatro décadas, con las personas que quieren vivir mejor. Es cambiar los hábitos por los hábitos que corresponden más a nuestra vida de tipo natural. No soy naturista. Estoy hablando de lo más natural posible. Y pues, están perfectamente desmozados que podríamos vivir mucho muy bien. No importa la edad que tengamos, perfectamente bien, sin enfermedades o con un proceso mínimo de enfermedades. Con calidad de vida. También te quiero hacer la siguiente observación. Cuando tenemos menos de 50 años, nuestro cuerpo, nuestra mente está perfectamente útil. Pero no tenemos experiencia. No hay experiencia todavía. Todavía cometemos muchos errores y causamos problemas para nosotros y nuestro alrededor. Pero al llegar a los 50 años, generalmente, si es que hemos aprendido, a los 50 años ya tenemos experiencia. Pero ¿de qué sirve tener experiencia si la mayor parte de la gente a los 50 años está envejecido? No le funciona la torre de control o no le funciona el cuerpo. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo adecuado, si retornábamos a las costumbres correctas y pudiéramos tener gente de 60, 70, 80 o 90 años o más con un excelente cuerpo físico y mental y además con la experiencia? Las cosas que podríamos hacer, en lugar de ser relegados a los viejos, debiéramos ser los que más produciríamos. Porque tendríamos experiencia en un cuerpo y una mente saludable. Ese es mi objetivo, devolverle ese estatus a la gente mayor para que sea productivo y autosuficiente, que no dependa de los demás. Es correcto, doctor. Y como bien lo menciona, lamentablemente, el ser humano tenemos una, no sé si llamarlo visión o conocimiento erróneo de cómo vivimos. O sea, somos jóvenes y nos creemos superman. Esa es la realidad. Y creen que nunca van a vencer. Totalmente cierto, totalmente cierto. O sea, a los 20, muchísimos jóvenes fuman, toman, no hacen ejercicio. Hay un sedentarismo increíble en los jóvenes de hoy. Llegan a los 30, como que empiezan a disminuirle un poco entre los 30 y 35, pues nos casamos y le bajamos un poquito al ritmo de la tomada y de la fumada. Pero ahora tenemos otro ciclo que es el de proveedores de una familia, el de estar trabajando todo el día precisamente para llevar el pan de la casa. Entonces, nuestro cuerpo de una u otra manera va mermando. Es hasta cuando llegamos a los 40 y ahí sí, yo se lo digo a título personal. Llegamos a los 40 y es cuando nos queremos preocupar ahora sí por nuestra salud. Queremos meternos al gimnasio, queremos otra vez agarrar, perdón, el cuerpo que a lo mejor tuvimos en los 20 o que nunca tuvimos. Y es cuando apenas volteamos a vernos a nosotros mismos, a ver nuestro reflejo y decir, ay, güey, la estoy regando. Obvio, doctor, quiero pensar que la edad idónea para comenzar con los hábitos, pues es desde chavitos, desde jóvenes. Pero estando en esta circunstancia, vaya, ya estamos entrando a la edad de la chaburruqués, 35, 40 y que ya nos volteamos a ver al espejo. ¿Qué podemos hacer, doctor? Cambiar los hábitos, cambiar los hábitos, cambiar los hábitos, entrar en conciencia y disfrutar de una manera diferente de vivir. Hace rato tuve un paciente que me decía, soy diabético, pero tengo que sacrificarme y ya no comer. No tienes que sacrificar nada, tienes que cambiar mentalmente los hábitos para poder disfrutar de otra manera. Ya no vas a poder disfrutar de comer las cantidades enormes de carbohidratos que comías antes, pero no vas a poder disfrutar de otro tipo de placeres. Cada etapa de la vida tiene placeres adecuados. Y si no los ubicamos, a los 75 años tengo un tipo de placeres que no son mismos de cuando tenías 50 o 40. Entonces, disfrutar intensamente los placeres cambiando los hábitos. Y tú vas a poder enseñarles a tus hijos buenos hábitos cuando tú los vivas. Los niños aprenden de lo que se hacen los padres. Así que es tiempo de hacer cambios y disfrutar de una maravillosa buena vida. A ver, doctor, digamos un joven como yo de 40 y tantos años. Cambiamos hábitos, ok. Pero, ¿cuáles son esos hábitos? ¿Qué por qué debemos cambiar? Y bueno, yo en mi caso no fumo. Digamos que tomo de manera social los fines de semana. Pero, si yo tengo un vicio, doctor, se lo digo, es el pan dulce, por ejemplo. Ese sí me envenenan con el pan dulce, ¿no? No soy una persona que tome refrescos, pero, ok. Una persona que todos los días tome refrescos. ¿Y qué podemos o cuál sería la clave para que no sintieran tanto como que el sacrificio de querer cambiar, pues como usted dice, esos hábitos? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos iniciar en estos cambios? Yo creo que tendrías que tomar la decisión de hacerlo. No hay otra, no hay forma, perdóname. No hay forma, porque mientras sigas tú comiendo carbohidratos refinados, como son el pan y los refrescos, no vas a tener forma de mejorarte. No hay manera, no hay manera de que poco a poquito en esta vida es todo o nada. O los comes o no los comes. Decídete a no comerlos o decídete a comerlos y no sentirte culpable. Y te esperas a que te lleguen las consecuencias para ver qué vas a hacer. Entonces, sigues te comiendo tu pan, sigues tomando tus refrescos embutellados. Todos los hábitos esos que tienes y que están bien a tu edad. Nos esperamos a que tengas diabético o que tengas hipertensión arterial o que tengas colesterol en las arterias. Para que cuando tengas un susto entonces digas, ahora sí lo voy a cambiar. Te va a costar más trabajo, pero lo tendrías que cambiar. O haces de la alimentación una actividad inteligente. Haces de la alimentación una actividad inteligente. Quiere decir, antes de tomar un alimento, en lugar de decir, ¿qué se me antoja y qué no se me antoja? Decir, ¿qué le hace falta a mi cuerpo y qué es lo que no le hace falta? Y tomar la decisión de comer lo que mi cuerpo necesita, lo que inteligentemente mi cuerpo necesita. Porque yo soy consciente de lo que quiero. Yo soy feliz con un cuerpo saludable, a pesar de los 75 años. Yo soy feliz de verme bien, de verme con un cuerpo estético, saludable, de poder seguir haciendo proezas físicas, deportes, deportes extremos, etc. Disfruto intensamente eso. Lo cambio por el panecito, que antes me gustaba mucho. Un día dije, no, se acabó, se acabó. Y mi esposa a veces compra el panecito, pero ahí se queda. O sea, puedo probarlo así, le doy un pellizquito, ¡ay, qué rico! Y se acabó. Porque es tomar la decisión. No hay forma. No hay poquito o nada, no, nada mejor. Tenemos que aprender qué cosa nos hace daño. Totalmente. ¿Qué cosa nos hace daño? Número uno, carbohidratos refinados. Te puedo decir que yo he intentado dejar la mayor parte de los carbohidratos. Tú, cuando menos, deberías dejar los carbohidratos refinados. ¿Qué carbohidratos refinados? Supongo que es el pan. Los panes, panecitos, galletitas, refrescos embotellados. Azúcar, dulces, pasteles, chocolates dulces, etcétera. Ese tipo de cosas. Eso hay que dejarlo. No te conviene porque es tóxico para nosotros. Tóxico para tu cuerpo. Uno. Número dos. Hay tres grupos de alimentos que dañan nuestro cuerpo. Que nunca debíamos de comernos. O aprender a comernos de una manera balanceada. Número uno son los lácteos. Los lácteos, los adultos no los debíamos de comer. La lactosa es un azúcar, un carbohidrato que tiene la leche. Y para poderla digerir y absorber, tendríamos que tener una enzima que se llama lactasa. Pero la lactasa solamente la producen los lactantes. Después de la lactancia, nuestro cuerpo ya no produce lactasa. Por lo tanto, no podemos digerir la lactosa. Y si no se digiere y no se absorbe, al llegar al intestino, sufre putrefacción y causa proceso inflamatorio crónico de intestino de muchos tipos. Una parte muy importante del proceso inflamatorio generalizado que tiene mucha gente que produce envejecimiento se debe a los lácteos. Perdón. Ok. Uno. Número dos. Gluten. El gluten es una proteína que el cuerpo no puede digerir, el intestino no lo puede digerir. Y si no lo puede digerir, llega al intestino y produce un proceso inflamatorio crónico. Produce permeabilidad del intestino. Causa muchas alteraciones. Además de que induce a problemas del tipo autoinmune. Es una proteína que el cuerpo no puede digerir y que ahí está metida. Y llega a afectar el sistema inmune, la toma como un enemigo y produce anticuerpos contra el gluten. Entonces, y el cuerpo se ataca a consecuencia de cada vez que metemos gluten. Una gran cantidad de personas tiene crónico inflamación de intestino, pero no lo sabe. Cree que así es lo normal. El día que deja de comer gluten, se le desimple la barriga. Y dice, ¿qué es lo que pasó? Pues es que siempre tenías inflamado de intestino. No sabías porque así lo sentías como normal, porque siempre lo tenías igual. Así que gluten, lácteos y todavía hay una sustancia más que se llama lectinas. Lectinas. Que las personas normales a que llevan una buena salud, a lo mejor no la afectan tanto. Pero hay muchas personas que tienen problema inflamatorio de intestino y les afecta terriblemente. Las lectinas están en muchos granos, semillas, cereales. La papa, los frijoles, las lentejas, el arroz, el maíz. Y que produce un proceso inflamatorio. ¿Cómo, qué podríamos hacer para comerlo? Pues si las lectinas, las poletes, la pones en calor muy intenso, se destruyen. Así que la avena, no la puedes comer así como viene el boncito, que dicen que ya está cocida. Hay que meterla al cocimiento por lo menos unos 20 minutos para que se le acaben las lectinas. Los frijoles, las lentejas, el maíz, todos esos cereales. Hay que cocinarlos mucho para que destruyan las lectinas. Además, lavarlos antes de cocinarlos. Dejarlos de mojar toda la noche para que se acabe gran parte de eso. Y luego supercocinarlos. Y entonces sí, los podemos digerir. Así que carbohidratos refinados. Gluten, lácteos y lectinas. Son las cuatro cosas que deberíamos dejar si quisiéramos ser saludables. Nada más con eso. Así de simple. A ver, doctor, perdón. Entonces, el tomar leche todos los días, digo, para los que les gusta la leche, porque a mí, en mi caso, yo no, yo, eso sí, yo no consumo nada de lácteos, nada de queso, nada de crema, nada de leche. Este, desde, desde, desde niño. O sea, creo que a mí, mis padres me daban tanto y tanto queso y tanta crema y tanta leche que terminé aborreciéndolos. Y que desde que a mí me cuide, desde los seis, siete años, no como nada de leche. Me tomaré de vez en cuando un licuado y punto. Pero muy de vez en cuando, o a lo mejor cereal con leche y tiene que ser deslactosada, porque precisamente ya, este, la leche entera no la soporto. Pero, pero es decir que, que lo que nos venden en los supermercados, los lácteos, es totalmente innecesario para nuestro cuerpo, vaya. Nuestro cuerpo no lo necesita y sí causa problemas. Así que debemos aprender a brincarnos ese, ese alimento que no debía ser para nosotros. La leche es para los lactantes. Leche, lactantes. Nada más. Nada más. Puedes comer de los lácteos solamente un tipo de lácteos que ya no tiene nada de lactosa, que son los quesos maduros. Los quesos viejos, quesos, esos quesos apestosos. Sí, claro. Queso azul, entre más duro y más grasoso y más apestoso esté, es mejor. Ya no tiene nada de lactosa y al contrario, está cargado de lactobacillus para restablecer la flora intestinal. Ok, ok. Es único en todo lo demás, no. Ok, digo, bueno, ahí lo tienen ustedes, entonces, ya voy de gane porque ya nada de lactose, ya no consumo nada de lactose. Entonces, a ver, doctor, también mencionaba las lectinas. Y, obviamente, pues México es un país que su principal ingrediente en cualquier alimento, pues es, obviamente, los frijoles. Maíz y frijoles, exactamente. Ahí ya tenemos dos prietitos en el arroz, vaya. Bueno, que sí, así es. Pero mencionó algo muy importante, que es precisamente el limpiarlos, ¿no? El dejarlos toda la noche en agua. Y los frijoles, las lentejas, que son muy nutritivos. Frijoles negros y lentejas son exageradamente nutritivos. Nos necesitarían mucho a nosotros. Pero, o sea, que toda la noche remojando, en la mañana les tiras el agua, les vuelves a enjuagar. Y después de dos o catorce años de estar remojándose y tirándose el agua, ahora sí se pueden hervir. Y hay que hervirlos y hervirlos y hervirlos hasta que se deshagan. No que queden ingerentes, que se deshagan tanto cocimiento. Y lo que nosotros hacemos en la casa es, ya que están cocidos, bien cocidos, deshaciéndose, todavía aún así los metemos a la licuadora, los licuamos y los volvemos a meter en la sartén con un poquito de aceite, olivo y orégano, para seguirlos cocinando hasta que se deshagan una pastita deliciosa. Una pasta deliciosa. Imagínate una tostadita de maíz doradita con una pasta de frijoles y quesito desmenuzido. Este, de ese apestocito. ¡Ay, una salsita rica! Imagínate lo nutritivo, lo delicioso. Y no te va a hacer daño, porque están destruidas. Ok, o sea, y esos son los pequeños cambios que podemos iniciar y que viéndolo de esta manera, pues no nos costarían tanto, doctor. Así es, no nos costaría tanto. Y luego, la siguiente cosa que es un error también. La gente piensa que la fruta es muy buena y efectivamente es muy buena. Estamos a veces amusando de la fruta porque tiene muchos carbohidratos refinados. Y luego la gente concentra, hace de un vaso de este tamaño con cinco naranjas. El jugo de cinco naranjas es una bomba de carbohidratos, pero de verdad tiene muchísimo. Y de azúcares, ¿no, doctor? Supongo. Ando como un refresco embotellado de esos negros. O sea, a ese nivel. No deberíamos de comer jugos concentrados de frutas. Una frutita, una o dos veces al día. Una pequeña fruta, una naranja en la mañana. Una perita media tarde. Unas uvas en la noche. Una fresa. Sería muy buena, pero poquito. Varias veces al día. Porque la fruta es el principal aporte de vitamina C. Necesitamos suficiente cantidad de vitamina C. Y existe buena cantidad de la fruta. La fruta, que no está troceada, ¿verdad? Pero la vitamina C se elimina de la sangre en cuatro o cinco horas. Es que si tomaste una frutita en la mañana, para el medio de día se te acabó la vitamina C circulante. Hay que meter otra frutita, pero en pequeña cantidad. Y la noche otra frutita. Con eso sería suficiente. No necesitamos más. Hay algunas frutas que son excelentísimas para la vida. Como es el aguacate. Ok. No come tanto aguacate. Es más, a mucha gente no le gusta. Y no saben ustedes la enorme cantidad de nutrientes que tiene el aguacate. Te puedo decir que lo ideal sería que todos los días comiéramos aguacate. En especial, perdón, doctor. ¿Qué es lo que contiene el aguacate? O sea, como para poderlo cambiar por, a lo mejor, el exceso de frutas. Porque, pues, obviamente, una de las cosas a las que estamos acostumbrados muchísimas personas es, si no todos los días, pues, un buen vasote de jugo de naranja con, a veces, si no es naranja sola, es naranja con zanahoria. Y, pues, ahora ustedes ya lo están viendo, es una bomba prácticamente lo que nos está diciendo el doctor. Y, pues, es pura fructosa. La fructosa no se digiere tan fácilmente. La fructosa se quiere transformar en glucosa. Pero cuesta mucho trabajo para el cuerpo degradar eso. Tiene que llegar al hígado y el hígado degradarlo. Es pesado para nuestro cuerpo degradar la fructosa de la fruta. No es tan saludable. Pero, pero un poquito, sí. El aguacate. El aguacate tiene la mayor parte de los nutrientes importantes. Pero hay una cosa que tiene. Tiene ácido oleico. Uno de los omegas, el omega 9. Que es excelente para la vida. Es un protector cardiovascular. Es bacteria prima para la fabricación de las membranas de nuestras neuronas. Es importante para la producción de nuestras hormonas, etc. La gente dice, pero yo me tengo que comer unos plátanos para el potasio. Es que el aguacate tiene muy buena cantidad de potasio. Y no tiene todos los carbohidratos que tiene el plátano. A mí también me encanta el plátano. Pero de verdad es un bombazo de carbohidratos. Tenemos que comerlo con moderación. Y yo conozco a algunas personas que tienen plátanos. Se bajan una mano de plátanos. Y una sentada se comen 7 o 8 plátanos. Porque son muy buenos. La cantidad de fructosa que está metido en su cuerpo es tremenda. Y algún día el hígado les va a decir, hasta aquí. La acumulación de carbohidratos en el hígado causa problemas. Forman triglicéridos. Y eso predispone al hígado graso. Así que el aguacate tiene casi todos los nutrientes de una manera bastante balanceada, abundante. Incluyendo minerales como potasio y ácidos grasos no saturados de excelente calidad. El mismo ácido graso que tiene el aceite de olivo, que es el ácido oleico, que es importante como protector cardiovascular. Y supongo que mucha gente, pues, no estaba enterado de esto, doctor. Y es que, a ver, últimamente, y lo comento a título personal, yo soy una de las personas que no me gusta cocinar con aceite. El aceite, el aceite que todos conocemos, el aceite de cocina. Me han recomendado mucho el aceite de olivo y el aceite de aguacate para cocinar. La pregunta es, doctor, ¿se puede cocinar con cualquiera de estos dos aceites? ¿Se puede sustituir el aceite convencional por el aceite de aguacate o de oliva? Yo te podría decir que los únicos aceites para cocinar deberían ser el aceite de oliva y el aceite de aguacate. Ok. Y si yo tuviera algún enemigo, yo le daría a cualquiera de los demás aceites que comieran mucho, para que se muriera pronto. ¿Puede asesinar a alguien? Yo le daría muchos carbohidratos refinados y aceite de cártamo, de soya, de maíz, todo. Sí, porque yo sé que eso le va a causar muchos problemas de salud, para que se vaya pronto y no me moleste. Es broma. Oiga, doctor. Perdón, y otra cosa de que se ha hablado mucho últimamente, que yo lo he visto mucho en redes sociales, es el cocinar con la manteca natural, con la manteca de cerdo. Esto, inclusive, lo comentan, que es mucho mejor que el aceite convencional, el aceite de cártamo, el aceite natural. ¿Es cierto esto? O sea, ¿podemos utilizar la manteca natural, la manteca de cerdo? O sea, podrías utilizar proteínas, o sea, todas las carnes, con muchísima grasa, con toda su grasa, unos pedazos de bistec con toda la grasa alrededor, así, una grasota. Pero, siempre y cuando quites totalmente los carbohidratos, completamente todos. Porque entonces, el cuerpo va a procesar de una manera inadecuada las grasas saturadas. Son grasas saturadas, que son terriblemente malas para nosotros, pero si quitas los carbohidratos, entonces el cuerpo utiliza las grasas para su metabolismo, para la producción de energía, y no te pueden hacer daño. Por ejemplo, doctor, un chicharroncito, un chicharrón de ese natural, de cerdo, que se ponga, se saca directo de la... Y puedes cocinar con tus huevos, con manteca de cerdo, puedes comerte un bisteczote de res, con toda su grasa, así, delicioso, a la plancha, a la parrilla, lleno de grasa. Pero, tienes que quitar desde tres días antes, completamente todos los carbohidratos, todos, todos, todos. ¿Qué quiere decir? Lo único que puedes comer sería... Todas las carnes, proteínas, carnes, pescado, mariscos, huevos, atún, salmón, etc. Grasa, la que tú quieras, y vegetales verdes, vegetales de forma de ensaladas. Son los tres únicos alimentos que puedes comer. Y está excelente. Es una alimentación que se llama cetósica. Elimina la grasa de tu cuerpo, hace que te desintoxiques. No puede ser por mucho tiempo, esto es temporal, porque es un poco desbalanceada. Pero te puede servir en solamente tres semanas, tú puedes bajar cinco kilos de peso de una manera bastante natural. Mucho, muy bien, muy saludable, no te vas a desnutrir, pero tienes que quitar completamente todos los carbohidratos. Prácticamente el carbohidrato es un alimento que no nos sirve para nada. Sí, nos sirve mucho, es la principal fuente de energía. Es con lo que el cuerpo... Pero si le quita los carbohidratos, entonces obligas al cuerpo a que degrade las grasas para producir energía. Ok, ok, ok. La energía es con la que funcionan todas nuestras millones de células. Cada célula, para que lleve a cabo su función, requiere energía. Produce su propia energía, es una molécula que se llama ATP. Pero esa molécula de energía se fabrica a partir de los carbohidratos, de la glucosa. La glucosa se parte en pedacitos, se pega otro pedazo que se llama coenzima A, y se forma acetil con encima A para la producción de energía. Pero si quita los carbohidratos, ¿qué? El cuerpo no se va a morir, no va a dejar de producir energía. Lo que hace es, se acaban los carbohidratos, entonces, como ustedes dicen, ¿de dónde saco energía? De la grasa. Entonces, se saca la grasa, la reservas, le quita una molécula de tres carbones, y las caderas de veintitantos carbones las parten en pedacitos, y fabrica ahí su energía perfectamente bien. Así que empiezas a sacar la grasa de tu cuerpo. Y entonces, la grasa que comes la procesa muy bien, pero si metes carbohidratos, entonces el cuerpo ya no utiliza la grasa, y entonces sí nos causa problemas. No quiero meterme en detalles bioquímicos, pero nos causa problemas. Doctor, entonces, o sea, ahorita platicando con usted, me he estado dando cuenta que, o sea, no estamos tan mal, simple y sencillamente, pues es tal vez quitarle un poquito acá, y ponerle otro poquito por allá, y llevarnos a nivel, vaya, ¿no? O sea, digo, porque a final de cuentas, o sea, como usted lo mencionó, la fruta la necesitamos, todos los carbohidratos hasta cierto punto los necesitamos también. Los necesitamos, pero puedes prescindir de los carbohidratos en algunos días. Yo voy a ir a un lugar donde hay mucha carne, donde la especialidad es pura carne. Yo digo, bueno, pues voy a disfrutar de la carne. Claro. Voy a disfrutar de la carne. ¿Qué hago? Desde tres, cuatro días antes quito totalmente los carbohidratos y me dedico a comer carne, pescado, mariscos, huevos, quesos maduros y ensaladas de verduras. Y puedo disfrutar mi carne, así como estaba directa a la plancha, disfrutar una carrota así de medio kilo de más, riquísima. Pero sin carbohidratos, y me va a hacer mucho bien para mi cuerpo. De paso bajo, uno, dos, tres kilitos ahí en esos días, voy a disfrutarlo. Pero después de eso, pues hay que balancearlo. Bueno, quitamos eso, regresamos a poquitos carbohidratos, una gran cantidad de ensaladas. Lo que más debiéramos de comer son vegetales. La gran cantidad de las de comida deberían ser vegetales. Un poquito de fruta, proteínas de buena calidad, con poca grasa, y la poca grasa que comiéramos debería ser grasa de la buena, aceite de olivo, aceite de aguacate. Poquita fruta. Y a ver, doctor, toca un punto muy importante que son los vegetales. Ciertamente hay un gran sector de la población que no les gustan los vegetales, porque simple y sencillamente desde niños estamos acostumbrados a no comerlos. Hay una cierta aberración en los niños hacia los vegetales, y tal vez eso viene desde la educación de los padres. Pero bueno, son temas independientes. Pero, ¿todos los vegetales son benéficos para nuestra salud? Todas las verduras, sí. Vegetales, lo que se llaman verduras verdes, sí. Todos son benéficos. Ahora, algunas personas, de manera especial, algún vegetal les puede causar problema. Si ya identificaste que los rábanos a ti te causan gastritis, pues no lo comes. Si ya identificaste que el acol o el repollo te impla la barriga, pues no lo comes. Porque alguna persona pudiera hacer que algún vegetal no le cayera bien. Entonces, hay que eliminarlo. Déjame decirte que los niños no comen verduras porque los papás no comen verduras. No la mamá, el papá. Y los niños están observando, sin que te des cuenta, qué come el papá. Y si el papá no come frutas, los niños no comen frutas. Si el papá no come verduras o le hace a un lado las verduras, los niños no lo van a comer. O sea que el papá es el responsable y es el culpable que los niños no comen verduras. Las mamás generalmente sí comen, pero los papás no. Y es aprendida la conducta. Porque los niños que sus papás disfrutan así la verdura y dicen ¡Ay, qué rica verdura! Los niños saben que es rica y se la van a comer con mucho gusto. Perdón, se me desconectó ahí el micrófono. Al final de cuentas, pues los niños son un reflejo de los padres, ¿no? O sea, lo que ellos están viendo de nosotros pues es la conducta que van a adoptar. Es conducta aprendida. Exactamente, doctor. A ver, entonces si queremos empezar con estos hábitos, digo, la principal ingrediente es pues tenerlos bien puestos y decir hoy voy a cambiar, como dice la canción. Exactamente. Yo decido ser saludable. Por supuesto. Pero una persona que está acostumbrada a desayunarse diario dos huevitos con una tostada y un chocomilote de este pelo, ahí, ¿cómo le podemos hacer, doctor? O sea, ¿cuál es el cambio que debemos y su vasote de jugo empezar a adoptar? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos cambiar por esto o por el otro? Para no sentir tanto fregadazo también, doctor. Déjame decirte otro detalle que es importante esto, que es un error garrafal de muchísima población. Cuando estamos comiendo, deberíamos de comer sin líquidos. Desde una hora antes del alimento, nada del líquido durante el alimento y nada del líquido hasta dos horas después. ¿Para qué? Para que el jugo gástrico no se diluya. Si diluyes el jugo gástrico tomando líquidos, entonces el jugo gástrico pierde fuerza y no puede digerir las proteínas. En lugar de ser dos horas de la digestión, va a estar cuatro o cinco horas y va a terminar por cansarse el estómago y suelta la comida en estado de semidigestión. ¿Por qué la gente tiene que tomar líquidos junto con los alimentos? Porque no mastica. Entonces, se mete el bocado, le da dos, tres machacadas y se lo pasa. Y como se atora, pues se lo empuja con líquidos. Otro bocado, dos, tres machacadas, se lo pasa y se lo empuja con líquido. Son errores. El estómago no tiene muelas. La comida tiene que llegar al estómago molida para eso las muelas. Entonces, te echas un bocado y lo masticas y lo masticas y lo masticas. Se debe mezclar con la saliva hasta que se haga papilla. Cuando se hace papilla, ya te lo puedes pasar y otro así para que no tengas que tomar líquidos junto con los alimentos y sea una perfecta y excelente digestión. Así masticas bien, la comida llega al estómago masticada y ya no tiene que pasar por tanto proceso de la digestión y no diluimos el jugo gástrico. Eso te pone gastritis y acolitis. Bien. Entonces, ¿quieres desayunar bien? Desayunarte huevos. Huevos con hierbitas. Siempre huevos con hierbitas. Pero no dos. Desayunarte tres, cuatro, cinco huevos. Y así, bastante. Y con nopalitos, con salsa mexicana, con estas elgas, con espinacas, con lo que es hierba que te dé tu gana. Hasta pasto si quieres. Mucha hierba. Un 30% de hierba y un 70% de huevos. Pero come bastante. El huevo es un excelente alimento, súper excelente alimento. Pero huevo completo, no nada más la clara. La principal fuente de nutrientes está en la yema, no en la clara. La clara nada más tiene proteínas, tiene albúmina. ¿Y con qué lo podrías acompañar? Si quieres tú un poco de tortilla, pero la tortilla para que sea digerible, tiene que estar tostadita, doradita. Y hacer el comal o en el horno, como tú quieras. Cuando está aguada, no es digerible. No tiene todos los nutrientes para que diga tu cuerpo. Tiene que estar doradita. Es que te comes dos o tres tostaditas y es suficiente. Ponle chilito, salsita, etc. Y de tomar, pues, un cafecito o un té, pero pequeño, caliente. ¿Por qué caliente? ¿Tú has visto cuando se hace un caldo? Sí. ¿Qué le queda encima? La grasita. La grasa en frío se apelmaza, se hace dura. Y cuando estás comiendo, estás comiendo grasa. El huevo tiene grasa, le pones grasa. Así que si le metes alcohol, el líquido frío, ¿qué le va a pasar a la grasa que está en el estómago? Se hacen grumos. Y cuando pasa el intestino, esos grumos, no es tan fácil que se digiera a través del uso del jugo biliar. Así que no podemos meter líquidos fríos mientras estamos comiendo. Porque los líquidos fríos apelmazan la grasa y hace que no se pueda digerir. Por eso, un poquito de líquido, un tecito o un café y tiene que ser caliente. O sea que sí podemos, o sea, ahí cambiarle un poquito para los que somos amantes de la tortilla, ok, cómete tu tortillita, pero tostadita. Tostadita, bien tostadita. Ok. El café, doctor. ¿Qué tiene café? ¿Qué tan malo y qué tan bueno es para el cuerpo? Bueno, los mormones dicen que es muy malo. Pero yo como médico te digo que es excelente. Tiene antioxidantes, tiene elementos bastante buenos, mucho muy buenos. La cafeína que tiene no es tan mal, es un buen estimulante de tipo natural para el sistema nervioso central. Es buen alimento. Claro, si abusas, si te tomas, he conocido personas que se toman tres litros al día, por supuesto que les puede causar problemas, van a estar muy acelerados. Pero tu cafecito dos, tres veces al día sería excelente. Dos, tres veces al día. Sí, sí, no te va a pasar nada. es bueno, es sabroso, es nutritivo, pero no abusar. Y respetar a las personas de otras religiones que dicen que hace daño. Sí, por supuesto, claro. Es su conocimiento, su filosofía y así está bien. Y por eso cuando me tocan en consulta personas de ese tipo, les respeto. Cuando tengo muchos amigos mormones, no les ofrezco Coca-Cola, no les ofrezco café, porque sé que así lo manejarías. Con mucho respeto. Doctor, y mencionaba también, a ver, no te desayunes dos huevitos, desayúnate tres, cuatro, cinco. ¿Eso pudiera ser diario? Digo, porque está con, ya sabe, el tema del colesterol. O sea, ¿qué tan benéfico puede llegar a ser desayunar tres, cuatro huevos diarios? ¿Cuándo es lo recomendable? ¿Con qué frecuencia debemos comer los huevos? Pues, el colesterol es un mito. Es un mito producto de la comercialización. Cuando yo estudié medicina hace 50 años, 51 años, estaba en la patología de cardiología. Desde ese tiempo nos decían que cualquier persona que tuviera más de 200 de colesterol, había que bloquear el colesterol con medicamentos para bloquearlo en el hígado. Porque si no, iba a tener problemas cardiovasculares. Y la causa principal de muerte en el mundo son enfermedades cardiovasculares. Y el culpable es el colesterol por arriba de 200. Por arriba de 200. Nada más te quiero decir que los esquimales, los japones de 50 años atrás, tenían entre 700 y 800 de colesterol y ellos no tienen enfermedades cardiovasculares. ¿Me escuchaste eso? Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo puedes explicar que dicen que por arriba de 200 hay enfermedades cardiovasculares y ellos tienen 800 y no tienen enfermedades cardiovasculares? No es cierto eso. No es el colesterol el culpable. ¿Será que Dios se equivocó y nos puso una fabricita de colesterol en el hígado equivocadamente? Nos puso el colesterol porque es importantísimo para nuestra vida. Si no hubiera el colesterol, no hay parte de las membranas de las neuronas cerebrales, las membranas de las neuronas tienen en el medio una capa de colesterol para que sea flexible. Es importantísimo. Si no hay colesterol, no hay neuronas. El colesterol es importantísimo porque es la materia prima para la producción de hormonas en los glándulos suprarrenales que son importantísimos. Hay nueve funciones diferentes que tienen que ver con el colesterol. Cuando no hay colesterol, la vida peligra. Nada más que pues es cuestión de tiempo comercial. El colesterol no es el culpable. El culpable son los transportadores de colesterol. El colesterol no puede andar solo libre de la circulación de la sangre. Tiene que llevar un transportador y hay dos tipos de transportadores. Un transportador efectivo que agarre el colesterol en el hígado y lo lleva a su destino donde no se requiere. Y otro colesterol, otro transportador ineficiente que agarre el colesterol y a la mitad del camino lo suelta. Y ahí donde lo soltó ahí se pegan las arterias. Lo importante sería que tuviéramos mucho transportador del bueno que se llaman lipoproteínas de alta densidad y que tuviéramos poco transportador del malo que se llaman lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Y las lipoproteínas de alta densidad, las buenas, se producen con los ácidos grasos no saturados, con el aceite de olivo, con el aguacate, con las nueces, con las almendras, con las semillas de calabaza, con las pipitas de girasol, eso. Y los transportadores malos se producen con la grasa de los animales. Ok. Y la mayor parte de la gente en este mundo come muchas grasas animales para fabricar muchos transportadores de los malos y come pocos ácidos grasos no saturados que son los buenos y tienen pocos transportadores de los buenos es que todo el colesterol que tiene lo tiene embarrado en las arterias. Aunque tengas poco colesterol todo lo va a tener embarrado en las arterias. Lo que necesitamos es consumir eso que se llama omega 3, omega 6, omega 9. Pero de ellos lo más importante es el omega 3 que está en el aceite del salmón, del atún, de las sardinas. Eso tiene omega 3 o bien comprar omega 3 en el comercio pero que sea omega 3. El omega 3, el omega 6 tiene cierto grado de proceso inflamatorio también es necesario en menor cantidad. Tres de cantidad de omega 3 por una parte de omega 6 y el aceite de oliva y el aguacate tiene omega 9. Así que necesitamos aprender de las grasas. En unos cuantos días va a salir en mi canal de YouTube un trabajo sobre los ácidos grasos saturados. Te invito a que lo vean a partir del martes en mi canal de YouTube que se llama Ángel 1949. Ahí van a buscar ácidos grasos saturados. Es toda una disertación sobre este tema que nos da la salud, calidad de vida, la ojevidad, vida energética sin importar los años que tengamos. Híjole, doctor, la verdad es que es un tema bastante amplio el que y aquí nos podemos llevar pues horas y horas platicando acerca de cómo conservar nuestra salud, cómo conservar nuestro cuerpo con tan solo unos pequeños cambios porque yo no lo sabía o sea sabía que la leche era mala, los lácteos eran malos pero no sabía hasta, no sé qué, no eran necesarios vaya, o sea ya lo mencionaba cierto, ciertos quesos a lo mejor maduros pues claro que pueden llegar a ser sabrosos y que nos pueden ayudar esto del colesterol como usted lo mencionaba es un o sea que es un mito es realmente impresionante digo para los que no tenemos tanto conocimiento médico o clínico porque ciertamente había este mito de que si comes tantos huevos se te va a subir el colesterol y si comes tantos camarones se te va a subir el colesterol yo necesito que se me sube el colesterol porque eso me va a dar más salud yo no quiero tener 200 yo necesito tener 300 350 para ser saludable el día que yo tenga 200 voy a estar enfermo pero es que es justo eso o sea el desconocimiento que a veces tenemos de esto y una analogía muy importante que he ido y que ahorita que la cuenta es es esto de los esquimales es cierto los esquimales tienen que tener un colesterol altísimo para poder sobrevivir a estas a estas temperaturas tan bajas no y que ellos no comen fruta no comen verdura porque no hay verdura ya no hay fruta no hay granos de semillas cereales lo único que comen es carne con grasa es lo único que comen matan osos matan focas y peces y lo único que comen es carne con grasa es lo único que comen y están saludables ninguno se muere de infarto no y la verdad es que los esquimales son también de las humanos más longevos no tanto eso porque su vida es muy terrible pero viven muy bien los años que viven no tienen enfermedades los esquimales a partir de la invasión de los países civilizados por entre comillas a Laponia y Alaska ya hoy tienen costumbres como nosotros hoy ya tienen las enfermedades que tenemos nosotros claro ya se dejaron sus costumbres de comer comida con carne y con grasa empezaron a tomar refrescos embotellados salchichas hamburguesas de las que tienen la M y ahora pues ya están enfermos igual que todos igual que todos los norteamericanos que tienen muchas enfermedades de tipo degenerativo por el tipo de alimentación que tienen desgraciadamente híjole doctor se nos está terminando el tiempo pero me gustaría que esta no fuera la última la última charla ni la última la única parte de este de este tema tan interesante y me gustaría pues que tuviéramos una segunda parte una segunda charla pero una de las partes más importantes doctor cómo cómo podemos encontrarlo cómo podemos saber un poquito más de este tema que para mí resulta realmente impresionante e interesante cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales doctor hay un canal de youtube que se llama ángel 1949 tiene pocos videos tiene poco material pero ya estoy en proceso de elaborar más ya ya pude conseguir alguien que me ayuda a grabar los videos y editarlos y ya se va a empezar a alimentar pero ahí hay suficiente información con los 10 12 videos que hay está toda mucha información que puede ayudar a las personas a aprender a vivir mejor y pues me gustaría que en otro momento pudiéramos hablar del tema más importante más que la alimentación que tiene que ver con la salud es el manejo de nuestras emociones porque de eso depende más la salud que de la alimentación me parece perfecto doctor le parece si de una vez aquí lo hacemos público y para que la gente se quede intrigada en este en este tema le parece bien bueno si quieres ya lo platicamos fuera fuera del aire y lo invito para platicar precisamente sobre este tema sobre las emociones que una cosa doctor pues lleva a la otra si no estamos bien física mentalmente pues nuestro cuerpo va a ser un desbarajuste entonces tenemos que tener un equilibrio doctor así es con todo gusto pues tú sabes que puedes contar conmigo todo aquello que tenga que ver con difundir mecanismos de salud para la población ahí voy a estar mi trabajo está decidido dedicado a ayudar a la humanidad de la reeducación de la humanidad porque yo quisiera que mis nuevas generaciones mis nietos y mis nietos vivieran un mundo mejor y ese mundo mejor va a ser que nosotros fabricamos no con palabras con el ejemplo así que hay que difundirlo por cualquier medio es correcto doctor y hay que aprovechar sobre todo estas herramientas tan importantes que son las redes sociales que están prácticamente al alcance de todos ya no hay pretexto todos tenemos alcance en las redes sociales y desde cualquier parte del mundo ustedes lo están viendo su servidor en México el doctor en Estados Unidos pues ya hay esta interacción y ya hay pretexto o sea podemos podemos informarnos de una buena manera a través de las redes con un buen uso por supuesto muy bien muy bien pues adelante te felicito por tu programa te felicito por todo lo que haces ya he estado viendo tus videos mucho muy interesante gracias por dedicar una parte de tu vida ayudar ayudar a la gente con información te felicito muchísimas gracias doctor y pues sus redes sociales además de su canal de youtube doctor pues podemos también mencionar en facebook un canal que se llama Ángel Sánchez y también ahí hablo también sobre longevidad calidad de vida hay otro también pero está dedicado a la salud pero encaminado a hacer negocios perfecto bueno también los negocios valen por los negocios pero encaminados a la salud perfecto doctor bueno pues le agradezco muchísimo el que haya estado aquí con nosotros en este episodio de identidades identidades en su formato a distancia y bueno pues les recuerdo seguirme en nuestras redes sociales como arroba kike bubs las dos con k prácticamente en todas excepto facebook ahí me pueden encontrar como enrique bustos vayan al canal suscríbanse denle un like eso es muy importante para poder seguir creciendo en este canal sin embargo yo los veo en la próxima nos vemos bye chau